Un besito, un besito Así la chulería se comunica Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a otro Vamos a otro Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es que es? Vea, vea, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 Todas las películas de ti me gustan, sabes? Amor, te va a gustar. ¿Sabes también cuál es? ¿Qué me amas? Toma una patichita loca, por una planta dentro de mi boca. Y yo la toco. Muchos no nos inores en la noche. Recuerdo aquel día, como si fuera hoy. No hay nada como ella, ni siquiera...